Luego de tres meses de haber sido rescatado por unidades de guardacostas y de haber permanecido en estas instalaciones por daños en su motor, la motonave Exception, perteneciente al país de Canadá, fue reparada y podrá regresar a su lugar de origen. A partir del momento que llegó a la estación de guardacostas de Buenaventura, se le ha apoyado en todas las actividades administrativas y reparaciones del motor, con el fin de que regrese prontamente a su hogar. La estación de guardacostas ha mantenido la protección del ciudadano canadiense y la protección de su salud mediante los protocolos de COVID-19. Se ha mantenido en cuarentena y por esta razón ya podrá hacer nuevamente su viaje de regreso a casa.